Hola, ¿qué tal amigos de Vámonos de Vagos? Gracias por estar con nosotros y comenzamos ya en este martes con información relevante y es que llegó el estreno de Santa Evita. Sí, y lo hace por Star Plus en el 70 aniversario del fallecimiento de Eva Perón. A lo largo de sus 7 episodios de 45 minutos, narra la misteriosa historia detrás del cadáver errante de la primera dama argentina, Eva Perón, después de su muerte, el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un mausoleo que nunca se concretó. En 1955, las fuerzas militares de Argentina derrocaron al entonces presidente Juan Domingo Perón y ocultaron el cuerpo de Evita durante 16 años, con el fin de evitar que se convierta en un arma contra el régimen. Antes de su muerte, Eva se había convertido en una potente figura política como esposa del general Perón y su cadáver errante sin sepultura, influyó en la política del país durante más de dos décadas. Por ello, la importancia de mantener oculto durante tanto tiempo este cadáver. Así que a través de Star Plus, Santa Evita se encuentra disponible con estos episodios ya para que puedas disfrutar de una maravillosa historia. Y pues por supuesto, nosotros agradecemos como siempre a todos nuestros amigos de Calidoscopio. Y por supuesto, si no tienes Star Plus, pues corre, contrátalo porque este y más contenido se encuentra disponible solamente para clientes exclusivos. Nosotros continuamos con más.